Hola a todos, vamos a ver la explicación en este vídeo de por qué dan calambre los electrodomésticos, por ejemplo la lavadora y el lavavajillas principalmente, pero nos puede pasar también con el horno o con el frigorífico, cuando tenemos una vivienda antigua y no tenemos instalación de toma de tierra. Es decir, la vivienda no tiene el cable amarillo-verde conectado a todo el entramado de la vivienda, a todos los enchufes de la misma y a una piqueta en el edificio. Pues lo he dicho, en instalaciones donde solamente tenemos fase y neutra, no tenemos toma de tierra, cuando instalamos, cuando conectamos una lavadora, por ejemplo, la misma muchas veces nos da calambre. ¿Por qué se debe esto? Pues se debe sencillamente a que está actuando, a que está funcionando el filtro de entrada de red de la máquina. Este por ejemplo es uno de lavadora, de lavavajillas, podemos encontrarnos de otros modelos diferentes, esto es uno utilizado para equipos electrónicos, por ejemplo, para ordenadores o aparatos similares, fuentes de alimentación. Pues lo he dicho, cuando no tenemos el cable de tierra, muchos aparatos dan calambre. ¿Por qué es? Lo que lleva el filtro de entrada de red es, sencillamente, más o menos todos llevan lo mismo o casi lo mismo, variando el tema de que llevan resistencia o no, lleva la entrada de alimentación, dos bobinas, una resistencia que realiza la función de descarga de los condensadores cuando desconectamos la alimentación del aparato para que no haya riesgo. Tenemos un condensador en paralelo con la entrada de alimentación y tenemos dos condensadores en paralelo con el condensador anterior y seriados entre ellos. Por lo tanto, la toma de tierra está en el centro de ambos condensadores. Estos son realmente los culpables de que nuestro electrodoméstico dé calambre, dé un problema con la toma de tierra, ya que la toma de tierra de este lado del circuito está conectada a la carcasa metálica del electrodoméstico. Por lo tanto, si en el otro extremo, esa carcasa metálica no está conectada a la toma de tierra de la vivienda, porque la misma no exista, estos dos condensadores son los culpables de que el filtro dé problemas de calambre. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? En ese caso, lo que tendríamos que hacer es desconectar, si fuera posible, la masa metálica o el cable metálico que nos llevaría a la carcasa del aparato. Si nos encontramos con que el filtro directamente está unido con tornillos metálicos a la carcasa metálica del aparato, en ese caso el problema sería que tendríamos que separar todo el conjunto metálico de nuestro electrodoméstico. Eso, o instalar una toma de tierra adecuada en la vivienda. Vamos a hacer la prueba con este y vamos a ver cómo se comportaría. Conectamos inicialmente la toma de tierra, conectamos nuestra caja de pruebas y sacamos un poquito los terminales para poder medir. Tenemos 237-238 voltios de entrada, tenemos una salida de 238 voltios, comparamos uno de los terminales con la carcasa metálica, con la toma de tierra, tiene 240 voltios, cosa que es correcta, la toma de tierra está funcionando adecuadamente y comprobamos el otro terminal y como es un neutro adecuado, es un neutro bueno, tiene 0 voltios. Hemos dicho que tenemos la toma de tierra conectada a la vivienda, eso es lo que nos daría el filtro. Ahora vamos a desconectar la toma de tierra. Tenemos una vivienda, en este caso, sin toma de tierra, por lo tanto a la toma de enchufe nos llegan solamente dos cables y la salida del enchufe de nuestra lavadora, o nuestro lavavajillas, estaría conectada a la carcasa metálica, pero no está conectada a la toma de tierra de la vivienda. Ya digo porque la misma no existe. ¿Qué es lo que medimos? Medimos voltaje de entrada, correcto, medimos voltaje de salida, correcto, pero si medimos entre uno de los terminales y la carcasa metálica, vemos que tenemos 121 voltios. Si medimos el otro terminal con la carcasa metálica, también tenemos 121 voltios. Lo que quiere decir que si tuviéramos una toma de tierra para poder medir, o por ejemplo un grifo, o el suelo, tal como veis, estamos midiendo también 121 voltios. Por lo tanto, este es el causante de que tengamos voltaje en la chapa de nuestro electrodoméstico si nuestra vivienda no tiene toma de tierra. Pues nada, espero que os sirva de utilidad la explicación, que ya hayáis visto, os resultó la duda de por qué sucedía el problema este de voltaje en la carcasa de los electrodomésticos cuando los mismos los compramos nuevos y no tenemos toma de tierra en la vivienda. Lo dicho, espero que os sirva de utilidad. Un saludo para todos.